¿Sabés lo que más me preocupa aquí, Gerardo? Me preocupa mucho la incomprensión de la gente. Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. Así que, le pará me pedió, pedió a Hugo la alegría de los gobiernos del equipo en San Juan. Así que, un patente, 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 un patente. Gracias. 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 esa idea de que estamos inscribiendo la obra mientras estamos en el escenario es bastante cierta